¿Qué onda, Grenvilianos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Bowser. Yeah, ya saben, el macho alfa gamer. Sí, es Grenvilianos. Bienvenidos a un episodio nuevo del Bowser Show, ¿verdad? Y ya saben que cada mes subo un video explicando o hablando sobre los juegos que son revelados para Game Pass, ¿verdad? Que la embebecía especial de Xbox One, ¿verdad? Que pueden jugar más de 200 videojuegos desde el Xbox original, el 360, el Xbox One. Cada mes agregan nuevos juegos y la mayoría de estos, ya los vencí, los que acaban de revelar este mes de febrero de 2019, ya los vencí. Entonces este video va a ser como unas recomendaciones y también como una mini crítica, ¿verdad? Cada uno de estos de los que pasé o que vencí, más bien. Entonces, amigos, bienvenidos al Bowser Show y agárranse que este episodio va a estar bueno. Y bueno, Grenvilianos, estoy bien emocionado porque ahora se van a poder jugar la saga completa de Tomb Raider. Ya está en Xbox Game Pass, ¿verdad? En este servicio. Y me encanta. Yo amo esta trilogía. La amo. El Tomb Raider 2013, edición definitiva, el Rise of the Tomb Raider y ahora Shadow of the Tomb Raider, que lo acabo de hacer hace como unos cinco días, ¿verdad? El año pasado salió, pero apenas le di una oportunidad de este año porque estaba ocupado. Pero siempre cuando me dicen, oye, Bowser, ¿qué juego me recomiendas? Acabo de comprar un Xbox One o algo así. Siempre les digo que jueguen en la saga de Tomb Raider. Yo la amo. Me encanta. Me gusta jugar como Lara Croft, ¿verdad? Me gusta su historia de orígenes, cómo fue su primera expedición y toda esa opinión. Es de acción. Es mundo abierto, pero es un mundo pequeñito que no te pierdes. Es como en Assassin's Creed o en Far Cry, que es un mundo vasto, es enorme. O sea, no está tan grande el mundo, entonces no te pierdes y puedes coleccionar cosas y todo eso. Y eso son juegos de acción y tienen, ¿cómo se llama? Muchas explosiones. Y puedes hacer, estourar las tumbas y tiene muchos acertijos, subir de nivel. Y luego Lara Croft está muy estudiada desde pequeña y sabe de muchas culturas, si ya sean de Mongolia, de Rusia y de muchas otras cosas más, como tipo Nathan Drake. Pero en el Shadow of the Tomb Raider, que es el nuevo que agregaron ya este mes, que es el último de la trilogía por el momento, estás en Perú y en México. Y esta es la cultura maya, inca y también azteca. Y me gusta todo eso porque aprendo mucho. Así como en Assassin's Creed, que aprendes mucho cuando estás, ¿verdad? En algunos Assassin's Creed, en Roma, París, Londres, en el Caribe, Egipto, Grecia. Ah, pues a mí me gusta aprender, me gusta mucho lo que es historia, ¿verdad? Y estos juegos me encantan. Lara Croft es una de mis favoritas heroínas en gaming porque es muy ruda, aunque el primero está así como confundida, duda mucho de sí misma. Y en el 2 ya tiene más confianza y en el 3 ya es toda una guerrera. Y me encanta este juego. Y deberían ver el final, me encantó el final, toda la conclusión. Fue muy satisfactorio, amigos, ¿verdad? Me sentí muy satisfecho con todo este viaje que me aventé con Lara Croft. Y ojalá que usted le dé una oportunidad porque es un grandioso juego los tres. Cada uno, uno es mejor que el otro. Eso es increíble. Uno mejor que el otro. Entonces no se lo pierdan, amigos, la trilogía de Tomb Raider. Y otro juego que acaban de agregar y estoy bien emocionado por ustedes es The Walking Dead, ¿verdad? Y ya tengo los tres juegos físicos, aunque ya salió el 4, está por acabarse, ¿verdad? Y aún no sale físico, pero ojalá salga físico. Ya lo descargué digitalmente. Pero para mí es bien importante esta saga The Walking Dead. Mucho mejor. Para mí mucho mejor que los cómics y mejor que el show de la televisión, ¿verdad? Me encanta. Tanto me gusta la historia de Clementine y Lee Everett que a una de mis hijas la nombré Clementine como la heroína de este videojuego. También tengo, mandé pedir la gorra de Clementine que está muy bonita, que siempre la usa, ¿verdad? Y también está, ¿qué más? Unas figuras de Clementine y Lee Everett de la temporada 1. Y para mí me tomó por sorpresa cuando salió. Me gustan mucho los juegos de historia y del mundo apocalipsis. Y no te tienes que preocupar por subir de nivel, municiones, estar buscando aquí o allá. Es un juego lineal de A a B. La temporada 1 dura como 12 horas. Es la más larga de todas. A mí me encantó. Yo lo vencí tres veces para ver todo, cómo va cambiando tus decisiones. Pero yo estoy enamorado. Y siempre va a tener un lugar especial esta saga en mi corazón. Amo Clementine. Amo esta saga de The Walking Dead. Me gusta todo lo que tiene que ver con zombies y el mundo apocalipsis. Cómo ellos o cómo te, cómo me prepararía más bien Yoko. Quisiera, ¿verdad? Me gusta ponerme en su lugar. Entonces están bien chingonas la saga de The Walking Dead. Se los recomiendo. Pero por qué mejor que iniciar con la temporada 1 que ya está. Ahora en Game Pass, como les digo, no tienen que saber nada de The Walking Dead. No tienen que ver el show. No tienen que leer los cómics. Simplemente esta es una historia aparte. Entonces no tienen que saber nada de los personajes. Les va a encantar, amigos. De eso se los garantizo. Y ahora acaban de lanzar los dos videojuegos de Batman. El Arkham Asilo y el Arkham City. Que muchos lo consideran el mejor. Pero para mí, el que tiene mejor historia es el Arkham City. Y el que tiene mejor gameplay es el Arkham Knight, ¿verdad? Que salió para Play 4 y Xbox One también. Pero el Arkham City es el que es más brutal. Ya sale el Joker. Salen muchos personajes. Muchos villanos. No los voy a spoilear. Pero está, te pone bien intenso. Ves un modo del Joker que no lo ves en las caricaturas. Porque solamente en los videojuegos que son, ya sabes, para adultos y todo, sale más sádico y cínico que nunca. Entonces, yo se los recomiendo. Aparte, el combate es muy bueno. También es como, si hay mi mundo abierto, como Tomb Raider, que no es un mundo tan grande. Ninguno de los, ya sea el City o el Asilo, no están tan grandes. Entonces, no te aburres. No te pierdes. Ya sabes siempre a dónde ir. Y el combate está bien curado. La neta, es como, son de los que hicieron también Shadow of War, Shadow of Mordor. Entonces, los golpes se sienten bien. Pum, pum, pum. Pum, el combate muy natural, muy fluido. Así como el tipo de Spider-Man que acaba de salir el año pasado. Pero, mucho mejor, no compadre. Batman es mucho mejor superhéroe. Y tiene muchos mejores villanos. Entonces, estoy muy emocionado por ustedes. Y ya está en HD. Las mejores gráficas. ¿Qué más quieren? Descárgalo, amigos. Yo se los recomiendo. Si no quieren pasar el del Asilo, mínimo pasen el City. Está buenísimo. Y también agregaron a un videojuego de bicicletas que se llama Pump BMX Pro, ¿verdad? Es como tipo Trials, que es el de las motitos. Pero ahora este juego, haces trucos en la patineta. Hay la patineta en la bicicleta. Dije patineta porque yo antes patinaba así. Me aventaba una que otra movida, amigos. Una vez me aventé el imposible, pero nomás caí con un pie en la patineta. Me aventaba el Kick Flip, el Oli, el Shake It. Era más o menos, bueno, cuando las patinetas me podían, ¿verdad? Pero este juego se ve que está bueno. Haces unos truquitos. Sencillo, básico, pero bueno, ¿verdad? Entonces sí le voy a dar una oportunidad. El otro videojuego viene siendo The Plop, que no sé nada de él. Si es que este pedazo sí me lo voy a saltar porque no sé ni qué onda con este juego. Y este, por último, el videojuego que hemos estado esperando mucho de nosotros, Crackdown 3, que yo amo Crackdown, ¿verdad? Yo nomás pasé el 1, que aquí está. Aún lo conservo para el Xbox 360, completito, amigos, con el mapa y el manual y toda esa onda. Es un buen juego de destrucción, ¿verdad? Ya se puede jugar de cuatro personas, con amigos y va a estar en el Game Pass. Entonces, muchos amigos, si no lo quieren comprar, pues ahí lo descargan. Es un juego nuevo de Microsoft que va a costar como $1,300 pesos mexicanos o $60 dólares en Estados Unidos. Más impuesto, entonces aquí nomás lo puede descargar, no hay excusa. Entonces, este juego lleva como cinco años en producción. Entonces, tiene que estar bueno. Y luego, aparte, está mi favorito afroamericano que viene siendo Terry Crews. El Cadellón, ya tú sabes, bro, el hombre músculo. Me encanta este camarada. Es una inspiración él. Si ven su canal de YouTube, ya no se ve videos recientemente, pero a mí me cae muy bien él. Entonces, este videojuego es como muy ridículo, muy exagerado. No se toma las cosas en serio. Entonces, sí está así como que no manches. A mí me encanta reírme, así como el tipo, el juego llamado Sunset Overdrive, que también salió para el Xbox One, que se burla de sí mismo. Así es este juego. Y de eso se trata, amigos. Divertirse, agarrar cura, desestresarse. Los videojuegos son para desestresarse. Para llegar a la escuela y jugar, ¿verdad? Después de estar estresado en la escuela o en el trabajo, ahí nomás te relajas. Entonces, este juego, pues es de unos policías, una ciudad corrupta y están explotando los edificios. Todos los edificios se pueden caer con explosiones, ¿verdad? Tipo como Battlefield, ¿verdad? Entonces, estoy bien emocionado por este juego y lo iba a comprar, pero mejor lo descargo para el Game Pass, ¿verdad? Ya que ahorita lo puedes descargar para cuando salga ya a la venta ese mismo día. Ya esté descargadito y ya lo empiezo a jugar con todos tus camaradas. Entonces, amigos, fue todo por el video de hoy. Dele like, sígueme en todas mis redes sociales que están aquí o acá a este lado. Depende de dónde me digan a ponerlo. Me pueden encontrar con Majestad Bowser en todas partes. Y voy a estar siguiendo, subiendo videos como siempre, ¿verdad? He estado muy activo. Entonces, amigos, fue todo por el video de El Bowser Show. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerden, controla tu vida. ¡Suscríbete al canal!